W, solo tu sabes jugar con mi mente, me conoces perfectamente, seducora siempre yo caigo en tu juego Y yo, deseo son por tenerte, en fin más que consiente, que los dos estamos jugando con fuego Porque cuando tu me besas se me olvida, que eres prohibida, no tengamos el secreto mi bebe Para vernos otra vez a escondidas, aunque se que eres prohibida, vente conmigo y olvídate de él Baby no quiero testigos, tu me tocas y yo sigo, aunque solo somos amigos, pero yo quiero contigo Tu punto débil no consigo, no te obligo, yo solo quiero besarte y darte castigo Él no tiene lo que yo te doy, ella sabe que yo soy, el que la pasé en el Rolls Royce Mi modelo de Playboy, sabe donde yo estoy, está lloviendo de seguro, llama hoy El flow italiano, la carta es en la mano, casi siempre gano cuando me llama temprano No la busco, nadie me ve, todo un veterano, me besa por el cuello, a mi me encanta como estamos Me bebé, en la disco te encontré, tal como te soñé, el sudor de tu piel Me dice que quieres servirte, que te encanta que me dé, y que te haga mi mujer Una noche de placer, ya que conmigo no sientes vacío No sientes vacío Baby tú tienes una deuda conmigo Porque cuando tú me besas se me olvida, que eres prohibida Mantengamos el secreto mi bebé Para vernos otra vez a escondidas Porque sé que eres prohibida Vente conmigo y olvídate de él Olvídate de él Olvídate de él Te quiero dar placer Vente flando, disfrutando, tú de tu vez Tengo lugar secreto No te ponemos a hacer lo discreto Haga por lo duro en el concreto Yo me diré a mí, a tu secreto Mami, mami, no te retractes Esta noche la separe para darte Todo lo que he querido, darte desde antes Estoy convencido de llamarte, sumarte Dime bebé, en la disco te encontré Tal como te soñé El sudor en tu piel Me dice que quieres ser mi Y sé que te encanta que te dé Y que te haga mi mujer Una noche de placer, ya que conmigo no sientes vacío No sientes vacío Porque cuando tú me besas se me olvida Que eres prohibida Mantengamos el secreto, mi bebé Para vernos otra vez a escondidas Aunque sé que eres prohibida Vete conmigo y olvídate de él La Z y la L Tú tienes una deuda conmigo Victory Mamacita Yeah Tupo El Prodoce solo ¡Cai Preúden! Tupo 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 ¡Gracias!